Mi nombre es Susana Dueña Rocha, soy de Santa Teresa, Guanajuato. Susana tenía 19 años cuando tuvo un aborto espontáneo. Recuerda que aquella noche solo sintió que algo se desprendió de su cuerpo. Sus padres y hermano la acompañaron al médico y allí su vida giró 360 grados. Y ya después de que estaba en el seguro, llegó una trabajadora social y me llegó así y me dijo, ¿ustedes ahorita van a venir los ministeriales? Dijo, hazle su declaración, dice, porque tú mataste a tu hijo o tu hija, no sé. Le dije, ¿pero yo por qué? Dijo, sí, estás acusada de eso. Le digo, ¿pero quién me acusa? Dijo, yo te estoy acusando, dice. De repente me dije, llegaron dos muchachos como él, así grandotes, me hicieron firmar una hoja en blanco, me dijeron que con eso yo ya estaba libre de todo y que ya no me iban a culpar de nada y no sé qué. Entonces yo le dije que dónde le firmaba y le firmé abajo. Entonces al siguiente día llegó el mismo y me dijo, firmaste tu propia sentencia, te vamos a llevar al Ceres. En la hoja que después llenaron los agentes ministeriales, Susana se declaraba culpable, así que inmediatamente fue trasladada al Centro de Reinserción Social de Puentecillas en Guanajuato. Recuerdo que me dieron unas inyecciones, unos medicamentos, me subieron a un carro, toda mi familia estaba en pente, ver cómo me llevaban. Me subieron a un carro y ya después llegamos al Ceres. Entonces antes de entrar al Puerto Negro, ellos me dejaron sentada como en una banqueta. Dijeron, aquí nos esperas, vamos a almorzar. Los señores de adentro le decían, pero es que, ¿por qué la traes? No, es que está acusada de que mató un hijo y no sé qué, mató. Viene por homicidio, pero homicidio de qué, o sea, ¿a quién mató? ¿Qué? ¿Ustedes quién son? No, somos del Ministerio Público y así, no, le dijeron. En el Cereso no sabían que a mí me llevaban para allá. O sea, ellos me llevaron porque ellos quisieron. Susana no recuerda el día que entró, pero sí precisa que en menos de seis meses la sentenciaron. El acta que dictamina su prisión está fechada con el 30 de noviembre del 2004. Su pena fue de 25 años. Ya cuando me sacaban a declarar al juzgado, el licenciado me leía y le digo, es que no, yo no dije eso, es que está tu firma, Susana. Le digo, sí, pero entiéndame que yo no tenía a nadie conmigo. A mí me tenían detenida, pero yo no tenía un abogado, no había nadie más que ellos todos. Yo cómo quería que me defendiera, o cómo puedo traer un testigo de que yo, de que ellos me hicieron firmar esa hoja, o sea, ¿cómo? Yo sí fui acorralada de mujeres que me decían, es que ya ni los perros hacen lo que tú hiciste. Pero o sea, a mí me dolía saber que yo no hice nada y me atacaban. Y yo por más, o sea, yo no podía decir, es que yo no lo hice, porque ellas eran unas drogadictas agresivas, ¿no? Entonces yo no me podía poner con ellas, sino que yo lloraba. De hecho, hasta las custodias, ¿eh? O de hecho hubo una que, es que yo lloraba mucho, porque yo decía, es que es una injusticia lo que están haciendo, ¿no? O sea, y yo siempre me paraba en las noches en la ventana, pues a llorar, porque pues no podía dormir. Pero no lloraba de, ay, qué, gritando, ¿no? Sino que, pues el dolor que yo sentía, ¿no? Y este, y ellas dan sus rondines. Y nos andan viendo que estemos dormidas, o de qué estamos haciendo. Entonces ella me encontró ahí en la ventana y me dijo, Pues ya pa' qué lloras, ya pa' qué lloras. A ver si te calmas, dijo, te saco y te doy unos, pues unas groserías tan feas, que dije, pero es que solamente yo sé lo que siento. Dijo, no creo, no creo, dijo, si no lo sentiste cuando lo hiciste, ahorita ya que te lamentas. O sea, era, estar hasta aguantando a las, yo les puse las sopilotas. Dijo, estar aguantando a esa gente, que lo tratan a uno peor, mal, mal. En el Cerezo había mujeres acusadas por el mismo caso. Susana conoció primero a María Araceli. Ella la presentó con Verónica Cruz, directora de Las Libres. Dicen, te acostumbraste, no es costumbre, le digo, es resignación. Pero ya después cuando Araceli me platicó que ella conocía a Vero y la empezó a sacar a ella, y ya después a mí, entonces yo sentí algo diferente, no sé, al decir, hay una, porque ella no lo dijo, dijo, no sé cuándo, no sé cómo, pero yo las voy a sacar de aquí. Susana pasó siete años y seis meses en prisión. En ese tiempo se embarazó y tuvo una hija. Karen vivió con ella los primeros tres meses. Después tuvo que entregarla a sus padres para ganar 800 pesos a la semana y mantenerla. También, privada de su libertad, terminó la secundaria. La prepa ya no, porque en esa semana salimos. Salimos el 7 de septiembre del 2010. A nosotros nos dijeron, nos tuvieron así como en una aula, a todas. Y nosotros unos días antes nos dijo, nos dijo, ustedes van a salir el martes, pero no pueden decirle a nadie, o sea, ni a su familia. Pero ellas ya sabían, entonces ellas ya nos estaban esperando afuera del Cerezo, desde lunes en la noche, desde lunes en la noche para el amanecer del martes. Nos suben antes de eso, a nosotros nos dicen, las vamos a llevar hasta su casa, en una camioneta y no sé qué, pero ustedes no van a poder hablar con nadie, con nadie. Entonces yo era la que más gente tenía esperándome afuera. Entonces afuera de la puerta estaba toda mi familia. Entonces yo corrí, yo corrí a abrazarlos y pues le emociono de saber que ya estaba libre y ver que ya me iba a mi casa. Nos subieron a las camionetas, ellas estaban hasta allá afuera, en la carretera. Ellas no podían entrar adentro. Entonces a nosotros nos trajeron, que no podíamos hablar con ellas, nos subieron a las camionetas y nos trajeron a nuestra casa. Cuando llegó a su casa, Susana tenía miedo. Pensaba que si volvía a ver a las libres, podía regresar a prisión. Así que durante el siguiente año no salió de su hogar. Sí tenía ganas de trabajar, pero tenía miedo. O sea, duré un año, un año y medio sin trabajar. Sí, hacía como todo lo que hacía allá adentro de bordar, hacía monitos de fieltro, muchas cosas. Yo todavía las hago aquí en mi casa. De hecho, hice unas bolsas con listón de flores. Yo me ponía a trabajar aquí en mi casa, pero que yo dijera, ah, no voy a ir a trabajar a tal lado. Hasta, no, pues yo creo que sí duré más. En este septiembre, Susana cumplirá nueve años de que dejó el Cerezo. Dice que continuará platicando su experiencia para que no vuelva a pasar y se difunda la manera en que fue criminalizada. Aunque hay algo que sigue sin regresar a su vida, su hija. Casi no, o sea, no anda conmigo. Ella para seguir a mi tía. A mí siempre me ven en la calle sola. Ando en las fiestas, ando en Silao, ando donde quiera y ando sola. Y me dicen, ¿no tienes niños? A veces le digo a la gente que no. No, no, yo no tengo. Y me dicen, ¿sí tienes una niña? Le digo, ah, sí, pero es más de acá que de acá. ¿Por qué? Porque no, o sea, no, no quiere. Y ya me lo dijo ella. Yo no puedo vivir sin mi mamá. Ella me lo dijo a mí. Yo no puedo vivir un día sin mi mamá, o sea, sin su madrina. Pero ella le dice, mamá. Le dije, ya te habías de quedar conmigo, hija, ya vente conmigo. No, ama. Es que no puedo vivir sin mi mamá. O sea, me lo dijo. Entonces yo sentí así como que, ay, o sea, algo fuerte, ¿no? Pero, o sea, no le demostré de, no se lo demostré, solo dije, el día que ella quiera venir, bienvenida. Yo no la puedo obligar. Yo no la puedo vivir sin mi mamá.